Esto se ha complicado, es lo que deseamos, hay alguien, alguien le hago daño Porque siento que quiero darte un beso, aun sabiendo que no debo Tú me haces enfrentar lo que más temo Me estoy tocando fuego, me gusta y me da miedo Que me digan por qué, porque tuve que conocerte ahora que no somos libres Porque veo tu boca y pienso lo imposible Porque tú no llegaste antes cuando te estaba buscando Y no cuando me siento tan frágil como hoy Paso más y caigo, paso más y caigo en tus besos Y con una locura pagaré las consecuencias de mi error Paso más y caigo Paso más y caigo en tus besos